En Guayaquil se desarrolla el cuarto congreso internacional del mango ecuatoriano. Hasta el 3 de septiembre los expositores muestran al mundo esta deliciosa fruta tropical. Buscan consolidar al Ecuador como uno de los principales exportadores a nivel mundial. Los asistentes aseguran que la fruta llega a más mercados luego de que los ministerios de comercio exterior y agricultura firmaron el plan de mejora competitiva de la cadena del mango.